Muy bien, es el momento de jugar al Yengavila con Marcelino Dufour. Te voy a hacer harina. ¿Cómo, cómo? Te voy a hacer harina. Harina. No. Vamos, Marcelino. Marcelino, ¿empezás vos o empiezo yo? Estoy concentrando. Como a gusto, empiezo yo. Bien, Marcelino, tome la posta. Mirá que quedaste en archivo diciéndote voy a hacer harina. Te quiero ver en el juego porque mucho bla, bla, bla. Tranquilos, tranquilos. Estoy cansada de que la gente venga. Muy bien. Muy bien, qué calidad. Tienes que colocarla arriba. Cuando hay experiencia, hay experiencia. Muy bien, Marcelino. La verdad que me sorprendiste. Quizás fue casualidad. Muy bien, una verdadero o falso. La persona que le anda bien. No sé, no sé, no sé. Verdadero o falso. He dirigido obras de teatro que no me gustaban exclusivamente por el dinero. No, falso. Falso. Falso, muy falso. Nunca. No, no. No, siempre la condición es que te guste la obra. Sí, sí, eso es fundamental. Fundamental. Muy bien, sigo yo. Perdón, ¿y después qué hago? ¿Pregunto yo? No, solo si se me cae, Marcelino. Bueno, acá no se abierta. Va a suceder ahora, te parece. Estás muy cocorito, Marcelino. ¿Cómo cocorito? Una falta de respeto, Andy. Ah, roja, qué lindo. Cuando quieras, Marcelino. Ah, está brava. Andy, sí. Está muy confiado, Marcelino. Esto es muy difícil. Mirá que está en peligro de rumbe, te aviso que está media ahí por caer. ¿En stand-by? ¿Puedo sacar acá? ¿Podés sacarte de la tercera y de mí podés? Acá, acá, acá. ¿Podés de la tercera para abajo? Ay, Marcelino. Con amor, Marcelino. ¿Puedo ayudarme con la otra mano? No, con una mano sola. No, no, no. Ah, dale una chance. Las reglas claras conservan la amistad. Para todos o para nadie. O sea. Muy bien. Muy bien, Marcelino. Muy bien, muy bien. La canchere mucho. La canchereada, la canchereada. Muy bien, una picantona. Opa, y ahora sí. Se puso lindo. Marcelino, yo no quería, pero vos me estás obligando a hacerte esta pregunta. Marcelino, un gran director de teatro, que ha sido, que se ha recibido de actor, por supuesto. Mucho colchón te mata. Es un actor y director, es dramaturgo. En la intimidad, en la intimidad íntima de la intimidad, dirigir o actuar. Dirigir. Dirigir. Siempre dirigir. Muy bien, perfecto. Dale, que se te cae. Me toca jugar. Dale, que se te cae. ¿Cómo que se me cae? Marcelino, te veo... Te veo... Optimista. Hasta violento en tus... No, ella te mete... Te hunde, te hunde. Marcelino, estás jugando con... Con la campeona. Claro, Marcelino, por favor. Qué malo. Cuando quieras, Marcelino. Varios imperios se cayeron igual, ¿eh? Marcelino, decías un drink. ¿Una cundrica, Marcelino? Que grapa miel y limón. ¿Querés un orange juice? ¿Qué? ¿Eh? Va a putar este un fin de semana y viene con palabras nuevas. Sí, total. Es tremendo. Sabés que se va y se transforma. Viene y dice... No, con una mano sola no puedo, con las dosis. Bueno, pero las reglas... Las reglas están hechas para cambiarlas. Igual si querés, Andy, ponemos en archivo a todas las personas que la dejaste con las dos manos. Está rebelde. Si querés, porque pedimos archivo, ¿quiere? ¿Usted quiere? Es esta la que hay que sacar, ¿eh? Bueno. No, abajo está más apretado. ¿Seguimos tape? Ahí está, ahí está. Bien, ¿verdad? Bien, Marcelino. Muy bien. The Violet Man. Marcelino es pan y vino. Pero qué calidad. Esa. Estografiada, ahí no fui yo. Estoy totalmente impresionada. El juego es muy bueno. ¿Generalmente al Yenga? La verdad que... No. Tu destreza al Yenga me sorprende. Seguimos. ¿Verdadero o falso? ¿Me afectan las críticas o comentarios negativos? ¿Verdadero o falso? Falso, falso. ¿Ya hasta altura? Ya, una mancha más al tigre. Ya está. Ya está. ¿En algún momento te afectó? No, no, en general no. En el acierto y en el error, en mi trabajo siempre sigo bastante, bien seguro. No, porque es un trabajo donde todos estamos muy expuestos. La gente que va a ver un espectáculo o la crítica especializada tiene el derecho a expresar su opinión, como yo tengo derecho a expresar la opinión sobre ellos o hacer lo que me parece. Pero dale porque se te va a caer. ¡Ah! ¡Marcelino! Está bravo, ¿eh? Mirá, Marcelino. Cuando vos fuiste, yo ya volví. Está soberbia, ¿eh? Está soberbia. Usted no respeta que es parte de nuestro vicentenario. Mirá, mirá lo que hizo. Mirá lo que hizo. Mirá. Porque se está yendo para allá. Espectacular. Mirá. Que no se hunda el barco, Marcelino. ¡Ay, está aquí bien! Mirá, mirá, qué bien. ¿Qué es? Marcelino, me está llamando la atención tu poder del juego. ¡Ah! Muy bien. Perfecto. No, 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 al revés. Ahora sí. Yo te traigo cualquiera. Ahora acá, ahora acá. Pero... ¿Entrento con gente qué? Muy bien, excelente. Qué cosa barra. Impresionante. Todo lo que hay que hacer por un auto. Sí. ¿Un auto? Un muggy. Un muggy. Un muggy, tenemos. De la juguetería. Una pregunta picantona, Marcelino. Vamos a entrar en ambiente. Me gusta. La verdad hay que contestar, Marcelino. ¿Alguna vez has tenido un momento íntimo en un teatro? No. Si yo estaba. ¿Nunca en un camarín? ¿Íntimo te referías de las relaciones? Igual. Igual. Sí, a eso se refiere. ¿Un momento, viste? De intimidad. No, 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 no. No le des tanta vuelta, directo. No. Conozco muchos casos. Conocés muchos casos. Bueno, no queme, no queme. ¿Te has enfrentado a...? No, 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 no. Ok. Destaca el ruso, no lo queme, por favor. Ah, está bravo, ¿eh? Ahora, de verdad. ¿Y así queda para el que viene? En la sala no, pero en el bondi... No. Ay, Marcelino. ¿Ves que me lo pasó? Marcelino, esto para mí es soplar y hacer botella. Botea. Última ficha, Marcelino. Si lográs sacar esta ficha, te vas hecho un campeón. Y si no, vas a tener que responder la pregunta explosiva del programa. Bueno, esto es muy difícil. ¿Este puedo, este? Sí. Podés. Muy bien. Qué grande, ¿no? Pero, ¿dónde aprendió a jugar Marcelino? La técnica carpintero. Fue a Harvard. Marcelino, ¿es el nuevo rey del Jenga, acaso? Qué grande, Marcelino. Sale, sale, sale. Aparte con una mano sola, respetando las reglas. Muy bien, Marcelino, tranquilo. Usando la técnica del carpintero. Tranquilo. Ya, 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 ya. Muy bien, Marcelino. Se ríe mientras juega. Y sí, se divierte. Es este que está jorobando, está flojo. Ah, ah, ah. Qué bien. La verdad. ¿Está? Está va, te lo voy a regresar. Así, así te hago. Una más, Sandy. Una más vos. ¡Qué un copo! Última pregunta. Complete la frase, Marcelino. ¿Los críticos de teatro son? Bueno. Complete la frase. Ay, ay, ay. Críticos. Muy bien. ¿Y qué más? Y críticos, qué más quiero. Con eso tienen bastante. ¿Se caen bien? Sí, hay de todo. Yo qué sé. ¿Hay mala leche? ¿Hay críticos mala leche? No, creo que hay críticos que tienen favoritos, que es diferente. Bien. Está bien. Pero, no, pero, es lo mismo que me sucede a mí. Yo veo espectáculos que ya sé de antemano que me agradan o no. Claro. Supongo yo, no sé. Bien. Pero no mala leche. Es una profesión que es muy difícil mantenerse neutral. Totalmente. Pero bueno. Un aplauso a Marcelino. Grande, Marcelino. Me llevo el auto, me llevo el auto. Mirá a su adote. Eso es un fenómeno, Marcelino. Y el que viene. El que viene va a tener, no sé, suerte en pila. Suerte en pila. Pero si lo mantienen así. Sí, así esa mañana queda. Totalmente.